La escuela también conmigo frente a un aula, ¿no? Espero que me lo permitan, al menos enseñando en redes sociales. El tema de la educación en Cuba ahora es calamitoso. Y no lo digo porque lo he oído y porque lo he analizado con las estadísticas. Lo he vivido en mi piel y ahora en la piel de mi hijo. Mi hijo es de esa generación que ha tenido que padecer todos los experimentos educativos de los últimos 10 años. Desde los maestros emergentes que se formaban en 6 meses y se paraban en un aula sin saber si geografía se escribía con J o con G. O dónde estaba ubicado México, pensaba que era un país del Pacífico. Bueno, pues esa confusión de decir dónde está Nueva Zelanda, dónde ubicamos a México, en Japón o cerca de Australia o en Latinoamérica, pues yo creo que trajo una generación de niños que tienen una formación muy deteriorada. Exceso también, por ejemplo, de ideologización. Un adoctrinamiento excesivo. Durante la escuela primaria de Ateo había 6 fotos de Fidel Castro en el aula donde él estaba. Y sobre todo yo creo que el éxodo masivo de profesores en busca de mejores opciones salariales. No es un secreto para nadie que en Cuba un maestro gana menos de 20 dólares al mes. ¿Quién quiere ser maestro? Prácticamente nadie. Entonces frente a las aulas están los que no pueden tener otra opción, los que han sido atrapados también en el mecanismo de un compromiso, de quedarse frente a un aula por un tiempo. Eso tiene que cambiar. La Cuba que yo imagino, no solamente la educación tendrá que inocular en el estudiante, el joven, el deseo de debatir, de polemizar, de interactuar con la realidad. No ese consumo pasivo de libros y de conocimientos que veo ahora, sino también la Cuba que yo imagino, nunca nadie podrá sacarle a un niño o adolescente ni al padre de ninguno de ellos el hecho de que tiene una educación gratuita para que la pague con la fidelidad ideológica. Yo me imagino una Cuba donde jamás nadie pueda decir ante una crítica, sí, tú dices eso, pero tienes educación gratuita. El día que eso termine, entonces estaremos empezando a hacer la educación que a mí me gustaría y que a muchos otros nos gustaría. La siguiente pregunta viene de arroba cuba.